ya estamos al aire vamos a empezar esta nueva entrevista sin disfraz esta vez en compañía de una gran periodista esta entrevista que me pidieron me la pidieron en las redes sociales mi canal de youtube me dejaron comentarios de que sería una muy buena idea entrevistarte a ti bienvenida sin disfraz y me siento muy muy honrada mi tos y yo nos sentimos muy bien estoy en eso bueno comprenderá la cervecita para esta conversación muy bien con te necesario hay un gatito contemos contemos que nos costó esta entrevista porque tú la semana pasada te enfermaste malo o sea la semana pasada tuve afónica estuve dos días sin ir a la radio cosa que es rarísimo creo que en más de 20 años nunca había pasado en serio que no pudiera ir hacer el programa porque no tenía voz pero hoy nos tocó diluvio y antonela gentilmente vino contra gente y marea bien acompañada bien acompañada además así que gracias por venir gracias por invitarme me encanta me encanta hablar de lo que hacemos sí pues ya vamos a presentar acá el libro para que lo busquen desde ya cuestión de gustos estas entrevistas sobre arte y política a escritoras chilenas está bueno la pollera hace libros bueno la anterior fue una buena y en nuestra tercera colaboración sí sí así que busquenlo buen libro de entrevistas partamos con las preguntas ya que fue primero en tu vida las películas o los libros los libros los libros yo creo o sea como algo que yo pensara mío porque ahora que si me lo pregunta bueno piensa no recuerdo cuando fue la primera película o el primer libro pero sí recuerdo mucho mi infancia llena de libros y especialmente las vacaciones mi familia no es una familia de recursos entonces no era como que pudiéramos irnos a veranear mucho entonces recuerdo a pasar veranos enteros en la tierra media en arnia y en otros lugares y claro yo siento que el cine como como algo personal como un lenguaje que me hablaré directamente llegó más en la adolescencia ha publicado cuatro libros de cine cuatro libros de cines y fundaste cine chile co fundé cine chile con marcelo morales y también director de la sinoteca mandémosle un abrazo no queda en marcelo al amigo que además de estar muy feliz día porque cumpleaños de por mccarnie él es un gran que van de los beatles y de y de paul así que es un buen día para saludar a marcelo entonces primero fueron los libros y luego vino el cine y cuando entró este periodismo ya como que está súper clara que quería dedicarte al periodismo cultural o fue algo que fue apareciendo en la carrera o después fue apareciendo en la carrera es muy gracioso porque hoy día lo puedo mirar en perspectiva pero yo entré a periodismo pensando que me iba a dedicar al análisis de discurso en serio yo pensé que iba a ser así como investigadora ratón sitio biblioteca y trabajando me gusta semiología y teoría del discurso y ese tipo de ramos teórico de los primeros años de la carrera y recién un tercero de la carrera de periodismo en la chile fue como que mira aquí hay algo interesante para hacer y ya en cuarto año que empecé a trabajar en radio universidad de chile y justo estaba cursando el ramo de cine y yo ya era bastante cinefila y me invitaron a conducir un programa sobre cine en la radio yo haciendo la práctica y fue muy bonito claro y como una es muy matea me ha pasado una y otra vez que de repente me enfrento a invitaciones o a desafíos y uno dice ok tengo las herramientas que tengo necesito más y voy en busca de más entonces empiezo a estudiar y me pongo a armar y de hecho después de eso y mi tesis de título fue mi primer libro y a partir de ese libro me invitaron a hacer clases y ahí fue una suerte con la oportunidad para obligarme a estudiar y así me fui armando claro y ahí está y aquí estás y aquí estás con libro nuevo vamos a regalar una copia gentileza de editar la pollera entre todos los que comenten en el canal de youtube en el vídeo de esta entrevista deje un comentario ahí para participar por una copia de cuestión de gusto libro que está buenísimo a tonela existe la percepción esto lo conversaba con algunos colegas del rubro de la cultura de que el periodismo cultural va a la baja en esta época dominada por las redes sociales estás de acuerdo con esta visión además quiero complementarlo con una cita de de está por acá la dejé marcarita y lector lectora y con la marquita que yo hace una cita de alejandra matus claro que ella dice que nosotros los periodistas no somos especialistas en nada específico excepto en buscar y difundir información y eso es solo quiero enchufar con esta otra idea no de que el mismo cultural va a la baja porque si uno es periodista digamos se ha especializado en cultura y la gente está consumiendo menos cultural medio 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 de los medios culturales es un problema o no como no yo no estoy tan segura yo creo que hay menos espacios en los medios comerciales para la cultura eso es sin duda y uno puede pensar como los últimos años se han cerrado suplementos completo claro se han cerrado revistas cierto se han cerrado espacios pero al mismo tiempo yo creo que a quienes nos interesa la cultura no solamente que nos hacemos periodismo o sea los gestores culturales los creadores y creadoras son gente de una resiliencia y una porfía y te aquelos aquí este jueves de lluvia en un bar tomando una cerveza y conversando o sea yo creo que hay una cosa que es muy interesante que también la tecnología permite que haya nuevos espacios que haya nuevas voces que aparezcan yo creo que las redes sociales y el mundo de los influencers tiene de todo como también hay de todo en los medios hay gente yo estaba analizando el tema de los de los influencers del libro ya un par de proyectos con ellos en el segundo semestre y hay de todo hay gente que lo único que quiere es decir el libro son lindos gracias y para que me manden más libros y otra gente que se toma la pega en serio que le interesa que busca y yo creo que en el periodismo también hay de eso entonces creo que creo que depende creo que sí en términos de la gloriosa época de los 90 principios los 2000 donde había un grupo de periodistas casi todos hombres además en ese sentido no tan gloriosa pero que había en que a los periodistas las weekend los mandaban a los grandes festivales de cine es cierto que podían ir a a los ángeles a estar en los bookers de con los actores los directores claro hoy día no tenemos eso no hay ningún medio de comunicación grande que le dedique esa cantidad de espacio y recursos a el mundo de la cultura pero yo creo que hay tanta creación y tantas cosas tan interesantes pasando que es súper estimulante poder dedicarse a eso y a mí me parece que creo que cada momento hay gente que está apareciendo y que se está sumando y que está generando nuevos espacios para hablar de cultura claro para abrir espacios en una escena donde parece difícil hacer que al menos los medios de comunicación se cierran espacios por el lado de las redes sociales se abren otros espacios ahora es no es nada glamoroso yo creo que eso es interesante o sea el periodismo cultural no es un lugar para tener una pega segura para ganar plata para ser famoso ahí quizá el mundo más del espectáculo o derechamente la farándula no pero el periodismo cultural si requiere un nivel de compromiso y de responsabilidad creo yo que que pega y que no tiene necesariamente tanto brillo como parece exacto exacto bueno menos ahora que hay menos recursos en la industria en general lo que tú decías ya difícil que un periodista lo manden a cubrir algo a estados unidos o a méxico o a españa la mayoría de nosotros tiene varias pegas escribe para el medio ahí se las arreglas es lo que hacemos hacemos clases nos movemos entonces yo creo que claro yo me contagio del apasionamiento de los creadores y creadoras hace eso muchísimo y también me pasa que me siento muy responsable del espacio que se me ha otorgado creo que para mí es un privilegio trabajar en radio universidad de chile que es una radio con vocación pública que entiende que la cultura es central para la construcción de una sociedad de una comunidad democrática para encontrarnos para vernos especialmente en estos tiempos inciertos y tan radicales entonces claro yo también me siento que ese espacio es un espacio que hay que cuidar que tiene que estar a la altura que las entrevistas deben ser de nivel que yo tengo que estar preparada para eso y por lo tanto me contagia un poco de que mi trabajo tiene que ser de excelencia porque la persona que tengo al frente está haciendo un trabajo de excelencia y ahí salen cosas bonitas exacto exacto como este libro vamos a llegar al libro pero me interesa hacer estas preguntas de contexto también porque tu eres una periodista muy avesada en el arte de la entrevista y la cultura así que... pero imagínate que mi pega es hablar con gente que sabe más que yo todos los días entonces como no voy a aprender cosas una entrevista diaria eh... ¿cuántas entrevistas estabas? hoy día hice cuatro eh... en promedio son dos la mayoría de las veces son dos a veces son tres dependiendo yo estoy haciendo tres programas ahora en la radio pero normalmente son cuatro entonces siempre hay hay muchas hay mucho hay mucho movimiento muchos libros en la cabeza hay muchas conversaciones ¿no se te mezclan? a veces sí sí, 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 sí y a veces me pasó esta semana que entrevisté a la Constanza Michelson por su más reciente libro ¿lo presentó acá en este bar? claro, Nostalgia del desastre que es un libro que reflexiona mucho sobre el trauma de la memoria y el domingo había ido a ver Voyager de la Lona Fernández la pieza oscura en el CAM y que es una obra de teatro basada en un libro que también habla sobre la memoria entonces como que en la noche de la mente tenía cruzados los cables pero está bien porque yo creo que la cultura genera esos intercambios ¿no? está siempre dialogando en distintas personas una invitación al diálogo en la cultura oye, esta es la pregunta ¿qué rol crees tú que juega el periodismo cultural en la batalla política y cultural que se desarrolla en los medios de comunicación? ¿crees que los periodistas tienen capacidad de marcar una diferencia, un punto de vista independiente de la línea editorial del medio? ¿como que cultura puede ser un espacio en los medios? debería, debería, pero yo creo que difícilmente a ver, yo creo que la línea editorial va a definir qué es lo que sale en ese medio claro yo eso es lo primero que le digo a mí a estudiantes de periodismo, es como tú tienes que saber dónde estás trabajando y para quién yo entiendo a los colegas que trabajan en medios hegemónicos, que tienen una agenda muy definida, muy empresarial, con valores conservadores y entiendo que para ellos es muy difícil poner ciertos temas aunque son la mayoría de los medios de comunicación en Chile los medios más grandes son eso, ¿no? o sea, es como no existe la prensa independiente, fin no existe, yo no trabajo en un medio independiente, yo trabajo para la Universidad de Chile claro, que tiene una visión por supuesto, y el siglo trabaja por el Partido Comunista y o sea, es como CRN y todos, cada medio de comunicación, incluso Televisión Nacional de Chile que pertenece al Estado es financiado por privados y por lo tanto tiene una agenda que está definido por la pauta publicitaria entonces, es muy duro, o sea, es como que entiendo que es eso luego, volviendo a lo que dice el alematus ahí, nuestra pega es mostrar a mí lo que me interesa y tengo la posibilidad de hacer es escoger que entre todo lo que hay, yo creo que vale la pena mostrar y ahí yo creo que eso sí es un ejercicio político porque creo que vivimos en un mundo en donde se nos quiere hacer creer por ejemplo, que los ciudadanos somos ovejas que está todo el mundo ¿desde los medios de comunicación? también, que está todo el mundo bailando reggaetón que la gente no lee, que a nadie le interesa, que estamos distanciados y yo creo que es mucho más complejo que eso o sea, creo que incluso en las letras de la música urbana hay gente que está queriendo decir cosas y que está queriendo movilizar cosas que a veces por prejuicio no nos acercamos o por gusto musical, en mi caso también pero yo creo que los seres humanos somos muy complejos y producimos cosas muy complejas y creo que parte del ejercicio periodístico en cualquier área es poder dar cuenta de esa complejidad y decir, no es tan así, no es tan blanco y negro no es tan radical hay lugares donde podemos encontrarnos y yo creo que esa la pega, básicamente y en ese sentido, la cultura es un espacio de diálogo a través de las emociones cuando uno va a ver una película cuando uno lee un libro cuando uno escucha una canción es difícil no ponerse en ese lugar es difícil no empatizar y no encontrar lo humano ahí y yo creo que ese es un valor fundamental para una sociedad tan polarizada como la que vivimos poder encontrarnos desde lo humano y la cultura es eso claro, es una posibilidad de encuentro pero al mismo tiempo me pasa que hay mucha gente que, por una parte, se siente como ajena a la cultura y cuando digo cultura, claro me refiero al circuito cultural que se produce en Santiago, básicamente que es lo que más conozco circuito de museos, circuito de librerías, circuito de cine que sienten que no pertenecen a eso se sienten mucho más, podríamos decir, cercanos a otras manifestaciones culturales como puede ser el mismo fútbol o, no sé, la serie estadounidense o lo que sea exacto ¿cómo crees tú que se puede revertir eso? porque hay desde el tipo que tiene derechamente aversión por todo lo que se produce acá desde los libros, las películas y todo lo encuentra malo, ¿no? como parte de esta idea hasta gente que simplemente siente que no es su lugar sí pero eso, pero cachai que eso también es una instalación política decir, tú no tienes un lugar en un museo claro ¿quién eres tú para entrar a ver ballet? ¿cómo se te ocurre que vas a poder ir al municipal? ¿cachai? y yo creo que eso es una segmentación que nos hace daño y de hecho está súper estudiado parte del movimiento hacia los neofascismos ha tenido que ver con esa construcción con un anti-intelectualismo que ha hecho que mucha gente diga claro, es como el concepto de los ñuñuí este no es mi lugar no, ñuñuán no es mi lugar claro, entonces yo no voy a hablar en inclusivo y yo no me he visto de ciertos colores y yo no sé qué, no sé qué y es como, ya, perfecto, está súper bien pero ¿qué es lo que a ti te interesa? claro ¿qué es lo que a ti te gusta? y eso también es cultura la gastronomía es cultura la manera en que hablamos es cultura las series que vemos por supuesto que son culturas y yo creo que claro que es entre esos mitos que se nos quiere instalar es como que a la gente le interesa la basura y yo creo que lo que una de las mentiras mejor instaladas es que la basura es accesible y las cosas más bellas son complicadas pero si tú vas a ver al Bunch que este sábado estrena obra solo te sientas y ves a gente bella bailando bello fin, no necesitas más no hay que ir con un manual, digamos ni con un doctorado tú tienes que ir a abrirte a sentir cosas no sé, la Maliki va a estrenar va a inaugurar una exposición ahora el 27 en el Museo de Bellas Artes publicó un libro nuevo, ¿no? publicó un libro nuevo una mujer que mezcla el mundo del cómic y la novela gráfica con el mundo de las artes plásticas en el Bellas Artes ¿cómo no voy a poder entrar a eso? que además es gratuito el Bellas Artes ¿cómo no voy a poder vincularme con eso? yo creo que es una falacia muy perversa decir que la cultura es para cierta gente pero en algún punto ese discurso permea digamos al espectador o sea yo creo que hay una siempre los seres humanos vamos a querer sentirnos parte entonces cuando tú sientes que a ti te están echando de ciertos lugares porque no eres lo suficientemente lo que sea claro tú vas a tratar de buscar un lugar y yo creo que por ejemplo esta popularidad y esta resistencia que existe desde la música urbana desde la estética de la música urbana no solamente desde la música y las letras desde la estética también está diciendo ok estos somos y yo me identifico con esto pero la pregunta es ok ¿y eso qué es? claro ¿qué se está produciendo ahí? ¿cómo me acerco a eso? como sería la sociedad desde las letras del trap de la música urbana pero por ejemplo no sé la muestra de 31 minutos en el centro cultural La Moneda que tuvo un éxito fue un tremendo éxito ¿por qué? porque ahí había un producto cultural televisivo popularísimo en un espacio cultural que está haciendo exactamente lo que tiene que hacer y probablemente fue gente que nunca va al centro cultural La Moneda cuando vienen exposiciones internacionales que son exposiciones geniales pero ¿cachai? que ahí ya hay creado un vínculo claro obvio que tu litro de viño tiene que ver conmigo obvio que patana tiene que ver conmigo obvio que sí me hace todas las ocasiones voy para allá ¿cachai? es lo que estamos tratando de hacer también y sin duda hay gran abrazo y apartado del equipo del Museo Violeta Parra que presido la fundación del Museo Violeta Parra que hoy día están haciendo mucho trabajo en la huerta en la cocina claro con las comunidades ¿cachai? ¿cómo eso no va a ser cultura? y yo creo que es eso que también nuestra pega como periodistas es poner en cuestión que entendemos por cultura poner en cuestión que entendemos por acceso un concepto que a mí me parece que es muy interesante es el de democracia cultural pasar de democratizar la cultura entonces tomar esto que otra gente culta y taquillera ha dicho que es importante ver claro entonces se lo voy a llevar al pueblo para que la gente lo vea a entender que el pueblo tiene una cultura claro que habla de una manera que hay cosas que le interesan que hay cosas que lo movilizan y ir a escuchar eso y decir ok ¿dónde nos encontramos acá? ¿no? eso claro esos intermedios esos intersticios son los interesantes exactamente y para mí el buen arte es el que habla de eso entonces claro me parece interesante pensar que por ejemplo en este libro hay poetas ultra reconocidas complejas es plena nacional taquilla Cecilia Vicuña Gabel Altiz grande nombre grande grande nombre Alejandra Costa Maña claro y también está Lana Tichuleta y también está Guada que son fantásticas mujeres que están trabajando desde el humor gráfico desde la reflexión de lo humano en esos lugares y es como públicos distintos pero ¿por qué no se pueden cruzar? ¿por qué no podemos considerar que ambas están haciendo un tremendo aporte a pensarnos culturalmente? yo creo que el tema es que somos muy prejuiciosos tú dices como nuestra cultura como la cultura chilena en general los seres humanos yo creo que los seres humanos somos muy prejuiciosos y nos da mucho miedo lo nuevo y nos cuesta mucho acercarnos a aquello que nos han dicho que no es para nosotros y yo creo que esa es una de las falacias más brutales del mundo o sea ese es como uno de los puntos uno de los nudos de este drama de la cultura en Chile que la gente no se siente parte de su propia cultura como pero a ver pero digamos insisto en este punto cuando digo de su propia cultura obviamente que todos somos algo en el lenguaje algo en la música algo en pero en la producción cultural ya pero piensa de dónde vienen nuestros mayores poetas de qué espacio cultural vienen vienen casi todos todos de regiones vienen casi todos de el mundo obrero o sea es como eso tuvo y dobro hay muy pocos poetas grandes poetas que podamos decir vienen de la lista y en los ahí a Neruda a Telierra a Gabriela Mistral a Pablo de Roca yo te podría decir que todos estos gigantes estos continentes como Neruda de Roca Mistral finalmente conviven con esta élite que de alguna forma posibilita que exista una industria editorial o un mercado de libros claro pero no vienen de ahí no vienen de ahí pero pasa siempre eso o sea a quién le escriben los escritores a la élite que está educada y que puede leer salvo excepciones como Pedro Lemedro por ejemplo pero yo no estoy tan segura de eso fíjate yo creo que hay escritores y hay escritores y de nuevo a mí me gusta mucho tú crees por ejemplo que Alejandro Sambra es un escritor que logra permear en las capas bajas de nuestra sociedad yo creo que depende del libro fíjate a ver qué libro logra yo creo que el último puede ser chileno el último es literatura infantil o sea cómo no te vas a identificar con ese libro que es sobre la paternidad y el amor al fútbol sí, sí o sea y no está escrito en un lenguaje difícil no está bonsai por otro lado a mí me parece que es un libro más snob claro es un libro que aborda la meta literatura y tiene que ver mucho con el mundo interno de los escritores y de cómo se construyen las historias pero cachai que depende quién cachai cuándo cómo creo que me pasa eso y qué rico que hayamos quedado en este tema porque vuelvo a esta idea citaste recién a 31 minutos exposición en el centro cultural La Moneda lleno éxito total 31 minutos de un fenómeno transversal incluso se exporta 31 minutos mismo caso Pedro Neme un escritor que la rompe pero me pasa que por ejemplo Alejandro Sambra que es un escritor que me encanta que se lee mucho siento que a veces no logran permear digamos a las otras capas y no logran generar este efecto de yo me siento parte de la literatura de Alejandro Sambra igual Alejandro Sambra es interesante porque además encima él viene de Maipú retrasa esta clase media esta clase media emergente exacto pero claro como a veces hay cosas que siento que no terminan de coger el mismo volaño creo que también yo creo que el volaño es más difícil pero de nuevo ¿cuál volaño? porque si va a partículas detectivas salvajes de 2006-66 claro pero estrella distante por ejemplo mi novela favorita pero te das cuenta entonces como hay que ver dónde, cuándo, cómo el mismo caso de la familia Parra tenemos a Nicanor Parra y a Violeta Parra ya pero háblame de gente popular que viene de un mundo popular y que apetece que los Parra no vienen de un mundo popular por eso pues háblame de gente popular que viene de un mundo popular exactamente es lo que estoy diciendo ahora estoy presidiendo el Museo Violeta Parra como te contaba y a mí una de las cosas que no deja de impactarme es esa presencia transversal hoy día en la mañana entrevistaba a la María de Chambao que mañana en el concerto en el café va a estar cantando una canción de Violeta Parra y yo pensaba cómo esta canción llegó a Málaga y a que la cantara esta voz internacional etcétera entonces yo creo que hay una consistencia en la honestidad a ver ¿cómo es? que cuando tú hablas de algo que es honesto esa cuestión va a llegar cuando tú estás tratando de posar de inteligente de sofisticado de jugar con los lenguajes y bla 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 que es lo que generan los escritores y escritores hacen bastante va a llegar igual pero va a llegar a la academia va a llegar a un público más específico que es el público es que esa mire es que en el fondo el público que sustenta el ecosistema del libro en este caso que tú estamos es un público que es educado que tiene acceso a bienes de consumo cultural sí, pero pero también hay prejuicios en jugando entonces por ejemplo uno de los proyectos que tengo para este segundo semestre y desde ya los dejo súper invitados se nos ocurrió hacer un ciclo de encuentros entre influencers y escritores chilenos entonces yo empecé ahí muy atenta a las redes a darme cuenta que hay un montón de esta gente joven que está leyendo muchos libros y que está recomendando muchos libros y que tienen cientos de miles de seguidores y que en general muchos de ellos y ellas leen sobre todo escritores juveniles que los tienen muy las editoriales los tienen muy identificados hay una relación simbiótica yo soy de la escuela de Neil Gaiman lee lo que te haga sentido en algún momento vas a leer cosas más sofisticadas o no lo importante es leer yo creo creo que lo importante es encontrarse bueno entonces yo empecé a llegar a algunos de estos a los que me parecían más interesantes más serios los que hacían la pega y les dije te invito a Biblioteca Nacional esto conversado con Biblioteca Nacional a conversar con el escritor chileno que quieras oye interesante ese cruce está súper bueno ¿eso cuándo va a ocurrir? va a ocurrir el primer jueves de cada mes a las 5 de la tarde voy a ir va a estar súper divertido entonces por ejemplo a uno de los que invité es al Joaquín al Albo Lecturas entonces Joaquín es un gran lector y un gran lector de clásicos entonces me acerqué y él honestamente fantásticamente muy como él me dijo pero yo no leo chilenos y yo le dije mira Albo Lecturas no lees chileno ¿cachai? me dijo Leo pero por ejemplo lees ruso ¿cachai? sí, pues no sí, sí entonces lees mucho lees un montón entonces yo le pero ¿por qué no lees chileno? aquí ya y por qué él y otros ¿no? y era como no porque como que siento que no tiene nadie conmigo no sé que me haya dicho eso pero esa fue una cosa que se repitió entonces yo le dije mira dale una oportunidad a la Andrés Montero por lo que tú lees y por lo que yo veo que a ti te gusta lea la Andrés Montero y leyó el año el año en el que encontramos el mar en el que hablamos con el mar en el que hablamos con el mar y lo recomendó en Instagram oí esa recomendación y la recomendó súper entusiasmado yo sé y no lees chileno pero yo le insistí leé a Andrés Montero y después la bollera le mandó el libro anterior de la Andrés que es una belleza que se llama La muerte viene estilando y también me mandó un interés como si tenías razón es una maravilla bueno vamos a partir con algo lecturas conversando con Andrés Montero interesante como llegamos a un punto súper importante esa es la pega del periodista hacer ese encuentro yo te digo siendo súper honesto yo vengo de ese prejuicio porque como lector me crié leyendo autores clásicos latinoamericanos bueno lo que uno podía agarrar digamos salvo lo que te obligan a leer en el colegio y claro siempre crecí con ese prejuicio y ahora que tengo por la vida y me doy cuenta que ese prejuicio no es sólo mío digamos hay mucha gente que creció con este prejuicio de que todo lo que se escribe afuera es mejor que lo escriben y siempre se pone como en esta que también es como una carrera absurda ya pero ¿cómo desarma un prejuicio? claro ¿cómo lo lograste? con algo adicto con la experiencia con la lectura con la experiencia todo prejuicio se desarma con la experiencia si yo nunca he probado una sorpresa negra y asumo que no me va a gustar me voy a quedar en ese prejuicio hasta que la pruebe claro si la pruebo y digo pucha si es muy amarga no da bueno y si la pruebo en un día veraniego de calor probablemente no va a funcionar pero en una noche como es yo diría como es perfecto hoy día ¿cachai? entonces yo lo que le dije a él de hecho léelo si no te gusta no te gusta claro si ¿cachai? no pasa nada claro y está súper bien yo creo que también hay que sacarse ese peso de que te tiene que gustar lo que la gente dice lo que la crítica dice te pasa lo que te pasa con lo que te pasa chau ¿cachai? yo creo que a mí lo que a mí me entusiasma de la pega es hacer como ese matchmaker ¿cachai? se les tiene se les tiene a lectora me dijo me dijo la Tres Montero que me parece hermoso de decir ¿sabes qué? y qué es lo que yo siento que hago en la radio también claro de decir oigan ponga la atención a esto está muy bonito tengo que toda la razón me pasa mucho por ejemplo cuando viste Colón me imagino si claro cuando yo terminé de ver Colón dije oye que gana que esta película de ver así como para que se entendiera un poco cómo funciona no sé por la norma de la colonización el subalterno ¿no? el imperio británico hay muchas ideas muy potentes respecto a lo que a nosotros nos ha pasado y también el rol del mestizo por ejemplo pero yo terminé de ver tuve esa reflexión y inmediatamente pensé dije en realidad esta película va a quedar en un nicho y es el nicho de nosotros que son los que vamos a ver películas chilenas como del tipo color una película genial y yo siento que hay algo que todavía no se logra romper independiente de que nosotros hagamos la pega de en mi caso tratar de divulgarla en los medios de los que dispongo pero siento que o el caso de Andrés Montero también es un súper buen caso porque Andrés está trabajando todo un rescate como de memoria de tradiciones del campo que es súper interesante pero al mismo tiempo siento que se queda ante nosotros pero luego el Andrés Colanico hicieron este programa hermoso de Cuartar en Ruta o sea es como ok mira yo parto de la base que haters will hate cierto como dice la gran filósofa norteamericana y creo que uno le va a hablar a la gente que está disponible como decía Jesucito el que tenga oído escuche entonces obvio que no vaya a convencer a todo el mundo pero yo soy de la idea de que si uno está ahí haciendo su pega entusiasmado yo creo que no hay nada más sexy que el entusiasmo entonces hay tantas joyas de la industria cultural de nuestro país que siento que 100 niños esperando un tiempo una maravilla es una maravilla pero cuánta gente conoce 100 niños esperando un tiempo pero hoy día está disponible etcétera es como yo también la pega pero quién va a Onda Media yo voy a Onda Media tú vas a Onda Media nuestros amigos van a Onda Media pero cada vez más gente pero por ejemplo puede estarnos viendo un profesor de historia y decirle oiga profesor de historia ponga ojo a Andrés Montero pongale ojo a Andrés Montero y póngale ojo a Onda Media hay un montón de material ahí que puede usar y que puede ser interesante para reflexionar sobre los contenidos que está viendo yo creo que también es como no rendirse hasta el mito nosotros en Cine Chile hemos hecho todos los años la actualización del dato de cuántas películas chilenas hablan de la dictadura por ejemplo si pues Marcelo es un digamos es un activista para desmontar ese mito es que está muy chato de hecho de hecho mi primer libro es sobre ese mito pero yo te digo ustedes hacen ese trabajo de forma sistematizada con las reglas de la academia pero viene un influencer como el Cesarito de Críticas QLS y le hace un video de media hora con malos argumentos que lo ven 200.000 personas donde el tipo dice no la realidad es que el cine chileno si habla de dictadura y yo o sea que bueno que citaste ese caso pero luego me voy a callar yo porque Cesarito no no que es exactamente a mi al revés me pasa que tengo que decir ok desde donde yo esté en el lugar que tú estés o sea como me va a tocar decir este es el espacio que tengo este es el nivel de influencia que tengo hasta aquí puedo llegar y la gente curiosa va a llegar luego hay gente que está cómoda en donde está creyendo lo que quiere creer y que no prefiero prefiero quedarme en este mundo de prejuicios dale por eso estamos como estamos pero yo creo que parte de mi pega es acompañar a los curiosos yo creo que lo que hacemos desde Radio Universidad de Chile es darles argumentos pero mira me parece me parece hemos hablado con el libro voy a mostrar cómo comprenlo está bueno no es necesario que lo compren a flor de papel lo pueden comprar en cualquier librería y vamos a regalar una copia de este libro en mi canal de YouTube Cruz Pal Cielo y Cindy Fresh si dejan un comentario sobre esta entrevista sobre Antonella van a estar participando en el sorteo pero ahí yo creo que llegamos a un caso que me parece que es como asintomático digamos tú y Marcelo dos periodistas que han dedicado buena parte de su carrera a registrar a estudiar el cine hace una estadística informada a mí el Marcelo del año anterior no había explicado cómo bien la metodología y por otra parte tenemos claro Cesarito él cumple una función social también podríamos decir desde otro punto pero viene desde otro lado yo no creo que cumpla una función social sorre no no tú decís que no no pues o sea es como él mismo ha dicho que él se dio cuenta de que él tenía más seguidores pueden buscar la nota está la tercera yo participé en esa nota también porque me preguntaron sí pues obvio o sea es como si mi objetivo es tener más likes y estoy dispuesto a hacer lo que sea para obtener más likes y eso es lo que él dice en esa entrevista él dice yo me di cuenta que cuando yo hablaba bien de las películas no le iba tan bien a mis videos como cuando las destrozaba entonces me di cuenta que la gente quería que yo destrozara las películas claro queda súper claro que su función no es social su función es comercial él quiere tener muchísimos likes y para eso está dispuesto a lo que sea necesario eso no es función social y ahí se nos olvida yo no sé si él es periodista no, no, no él es entiendo que él es traductor de profesión nosotros que estudiamos son periodistas que licenciados en comunicación social se nos enseña en las buenas escuelas que nosotros tenemos una ética y que tenemos una responsabilidad yo me hago cargo de mi responsabilidad yo creo que estar frente a un micrófono es una responsabilidad y por lo mismo yo voy a estudiar para no decir estupideces frente al micrófono como que el cine chileno son solo películas de dictadura o como que la música del cine chileno la hace gente sorda yo se lo escuché en un video y fue como porque obviamente yo no iba a hablar de alguien que no conocía pero yo te estoy preguntando del retroceso digamos o de la retirada o de la baja del periodismo cultural pero eso no es periodismo pero ¿quién te está llevando ese espacio? es que yo creo que donde se está informando la gente de cómo ver la serie qué película ve me parece que es interesante por supuesto yo creo que el discurso es un lugar de disputa históricamente siempre el discurso es un lugar de disputa yo no voy a ir a disputarlo yo voy a disputarlo y por eso hago videos en mis redes sociales luego subo comentarios y dedico partes de mi tiempo a hacer eso una militante de la cultura exactamente luego yo no voy a convencer a la gente que no quiere ser convencida fin de nuevo haters will hate y hay troles que les encanta odiar y que les da que se sienten que son importantes porque odian y a mí me parece de hecho la otra vez nos dijeron en la república la ley un programa que hacemos como usted hace 14 años con Alberto Mayor Patricio López y Omar Sarrás la otra vez alguien nos puso en un comentario cuándo se van a atrever a hablar de libros malos y fue muy curioso que nos dijeran eso llevamos 14 años hemos leído tenemos 500 programas en la web hemos leído un montón hemos leído libros que no nos han gustado ojo pero nunca hemos escogido un libro para decir vamos a destrozar este libro por varias razones una de esas es porque es un programa que hacemos por placer claro entonces en serio para que no es que interesa porque ahí nos metemos en otro rollo desde la academia por ejemplo se castiga la lectura hedonista bueno pero la lectura por placer claro pero en este caso yo creo que la lectura es por placer yo también lo creo mi tauro diría mi amiga es como todo es por placer sino para que ya no voy a decir ¿cachai? entonces lo primero es eso lo segundo es como es esto mismo o sea es como la entusiasmo de estar juntos compartir cosas con la gente que nos está escuchando somos militantes del mismo partido eso es ¿cachai? luego corazón mío está lleno de lugares que se dedican a hacerse un nombre destrozando a otros claro con esta espectacularidad de la crítica yo a mí me parece que eso es agarrarse mal karma uno y dos yo conozco suficiente el mundo de la cultura para saber que es muy difícil hacer cualquier cosa una obra de teatro una obra de danza una obra de títeres un libro un libro una película ¿qué decir? entonces cuando a mí algo no me gusta yo en general no hablo al respecto fin fin no hablo al respecto a mí me llevé yo leo tres o cuatro libros a la semana comprenderás que no me gustan todos y yo simplemente no hablo al respecto porque para qué voy a dejar una marca esta discusión que se ha tenido sobre todo pensando además que los autores los creadores y creadoras se mueven y a lo mejor ese libro en particular estaba en un proceso yo estaba en un proceso cuando lo leí claro y no hubo más digamos ¿cachai? entonces es como claro yo puedo tener una voz tengo más de 20 años que haciendo el periodismo cultural pero luego yo también soy una subjetividad yo también me levanto con la pata izquierda a veces ¿cachai? y creo que también eso hay que ponerlo sobre el tapete claro entonces creo que hay que tener mucho respeto por el trabajo de las personas y yo creo que la gente que hace armado carreras destruyendo el trabajo de las personas a mí me parece que no es un aporte fin ¿no está metiendo a Padrisa Espinosa en esas cosas? no, por supuesto que no por supuesto que no ya pregunta otra pregunta ok ¿por qué es importante que los hombres leamos a autoras mujeres? considerando que en este libro son solo entrevistas a autoras mujeres bueno yo en la introducción cito a la chimamanda que ella dice que si más hombres leyeran mujeres la comunicación entre hombres y mujeres sería mejor ¿por qué? porque cuando tú te enfrentas a un libro te enfrentas a un mundo creado en la mente de una persona claro nosotras hemos sido entrenadas en masculino eso lo dijo Meryl Streep hace poco hace unos meses atrás en una conferencia nosotros sabemos hablar masculino porque hemos sido armadas leyendo a varones viendo películas dirigidas por varones viendo teatro escrito por varones etc la ficción a cargo de los hombres y la no ficción también el relato cultural y ahí se nos escapa un mundo yo por ejemplo no soy mamá y he leído un montón de libros sobre la maternidad ficción siempre cito por ejemplo Línea Negra de la Jazmina Barrera Un Lugar de la Noche de la Cecilia Fanti La Hija Única de Guadalupe Netel que a mí me han mostrado cómo se puede vivir esa experiencia lo que permite que mi conversación con mis amigas madres pueda ser desde un lugar mucho más empático porque esa no es mi experiencia pero la he leído y esa subjetividad que he leído me ha entrado y me ha emocionado y me ha conmocionado y me ha transformado y me ha permitido decirle a mi amiga aquí estoy te veo claro ¿cachai? entonces si un hombre lee sobre lo que es habitar un cuerpo femenino lo que es andar a medianoche por acá por Bellavista en un cuerpo femenino probablemente piense y le pase y diga wow nunca había pensado que eso pasaba ¿cachai? y puede ser mucho más empático cuando la amiga la hija la pareja le cuenta algo ¿no? entonces creo que cuando uno abre un libro abre un mundo abre una cabeza y cuando esa cabeza te contagia de subjetividades de experiencias empiezan a caer los prejuicios por ejemplo una mujer fantástica cantidad de gente que nunca había estado expuesta a un relato sobre una persona travesti y a un amor y a una persona trans tampoco es que una persona travesti se me cruzó él conversaba mucho con mis alumnos cuando les mostraba todo sobre mi madre lo mismo todo sobre mi madre es como aparece el agrado que es una travesti fantástica en una mujer fantástica aparece esta mujer trans Mariana y esas experiencias cinematográficas nos permiten mirar con mucha más cercanía y cariño a estos relatos de personas que no soy yo claro nos permite empatizar con estos sujetos que probablemente no estén en el cotidiano o quizás sí pero y no están sus relatos tampoco ¿cachai? entonces sí pensamos que a estas alturas del momento lo más probable es que quienes no están vientos el 90% de las cosas que han leído están escritas por hombres es verdad ese es un mundo que les resulta súper familiar y con el que se sienten cómodos ¿no? bueno incomodémonos veamos otras miradas expongámonos a otras miradas esa es la única manera de generar empatía o sea cuando vi no sé Perro Bomba por ejemplo que eso es un inmigrante haitiano Santiago de Chile o cuando vi Ulises que es un inmigrante peruano de Chile yo ahí pude comprender Santiago desde otros lugares no mi lugar porque puede ser wow no se me había ocurrido que mi ciudad podía ser así hostil necesito ser más empática yo y esa es la invitación que nos hace la cultura ¿cómo nos vamos a ver tal? exacto exacto esa es la invitación que nos hace la cultura hablando de prejuicios quiero que desarrollemos una idea que aparece en el libro que tiene que ver con la excepcionalidad de las mujeres escritoras de las buenas escritoras ¿no? y esta es un comentario que yo escuché incluso alguna vez que es sobre Margarine Jusser no recuerdo que lo escuché era ella es una buena escritora porque escribe como hombre bueno se dijo acá sobre Marta Brunet se dijo acá sobre Marta Brunet y quisiera que nos que nos expliques un poco cómo funciona este prejuicio y también si es cierto este mito esta idea de que las mujeres son una parecida en la literatura bueno de hecho yo lo digo en la introducción por eso te lo pregunto hoy soy un bandejero a ver yo creo que hay dos cosas uno es quien dice que es bueno quien pone el canon no hasta ahora claro 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 esto es lo que dice para ser un escritor dos puntos esto 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 y esto y claro las medidas como lamentablemente ha pasado en la ciencia en la salud están armadas a partir de la subjetividad masculina y para lo masculino entonces no sé por decir no esto es muy sensiblero cierto como algo de no claro es muy llorón como si eso fuera negativo no eso es un prejuicio entonces de nuevo es como que como establecemos que algo es bueno que algo es malo como establecemos que es lo que funciona que es lo que no funciona a quien esa es la primera cosa entonces claro si se dice no pero es que esto es tan bueno como si lo hubiera escrito un hombre como querides hay hombres que escriben pésimos la madre es el hombre digamos y hay hombres que escriben pésimos también y lo otro es que claro lo que sabemos hoy día porque la historia es un relato que se va transformando a partir de los descubrimientos que tenemos que es lo que sabemos hoy día exactamente lo que sabemos hoy día es que la primera persona que escribió algo fue una mujer claro y la primera persona que publicó una novela fue una mujer una japonesa exactamente entonces claro lo que ha pasado es que de nuevo cuando se escoge que es lo que va a quedar para la posteridad cuando se hace las 100 películas que tienes que leer antes de morir los 100 libros que tienes que leer claro quien lo hace y bajo que gusto que define entonces depende cuando nosotros creamos el festival de cine de mujeres esa era una de las preguntas que aparecían y yo escuché mil veces en entrevistas y otros que era como bueno pero si las mujeres fueran tan buenas llegarían acá es como a ver espérate varias cosas uno las mujeres no pueden producir lo mismo que los hombres por las razones culturales que impiden que las mujeres lleguemos a puestos de poder no voy a entrar ahí porque hay suficiente estudios al respecto y dos quienes son los curadores de los grandes festivales bajo que definiciones curan piensa en el solo del festival de cano llevamos dos mujeres que han ganado la palma de oro en los oscars en 97 años de historia o en los premios nacionales en los premios nacionales llevamos 6 entiendes pero de nuevo quien es el jurado bajo que medidas etc ojo no estoy diciendo que todas las mujeres escriban y produzcan maravillas estoy diciendo que tampoco todos los hombres lo hacen entonces mi ejercicio feminista tiene que ver con que hombres y mujeres y personas no binarias somos seres complejos que tenemos dentro de nosotros fuego y agua pasión cobardía valentía sensibilidad ternura y también furia los seres humanos somos esta mezcla ¿cachai? y lo que ha hecho el patriarcado y el binarismo a decir por lo tanto usted querido que es varón y se identifica como varón tiene que ser fuerte tiene que ser activo tiene que ser poderoso y yo tengo que ser maternal y tierna y dulce y yo puedo ser fuerte y poderosa y también puedo ser maternal y dulce y tú también deberías serlo si culturalmente nos diéramos más permiso y por eso es tan importante que nuestros referentes también se amplíen sean diversos exacto y aquí estamos por eso era importante hacer algo como este tú sabes que hay un libro como este pero de la década de los 70 hace mucho quiero pensar que María Giesel pero no estoy segura capaz que esté chamullando entonces no lo digo con seguridad porque no tengo el dato en la cabeza viene con ahí con un disclaimer hace poquito la Lorena Maro sacó un libro estupendo por Montacerdo que se llama Recolectoras en donde hace entrevistas a mujeres latinoamericanas buenísimo libro pero aquí lo que yo quise hacer con la cuestión de gusto fue levantar estas voces y también ir contra ese mito de la idea de la escritura femenina es como las mujeres existe un género que es en el fondo el gueto donde metemos a todas las escritoras y las dejamos ahí entonces son escritoras mujeres que escriben todas más o menos igual de lo mismo y aquí hay 20 pruebas que dicen lo contrario claro o sea hay generaciones distintas clases sociales distintas miradas distintas estéticas distintas hay poetas y hay ensayistas hay periodistas y hay gente que trabaja novela gráfica o sea es muy diverso las mujeres somos diversas porque los seres humanos somos diversos entonces no existe como tampoco existe una literatura masculina ¿qué es eso? ¿esto es? claro o sea pongamos o sea pensemos le me velio un año claro y eran amigos digamos pero vaya que distintos son ¿no? claro yo diría que decir o sea es como hay muchísimas cosas y yo me siento muy afortunada de poder estar expuestas a muchísimas cosas entonces yo puedo decir con mucha seguridad la literatura chilena es muy diversa es muy diversa hay cosas muy buenísimas y hay cosas que no son tan buenas pero eso pasa digamos en la literatura estadounidense por supuesto bueno lo mismo con el cine chileno entonces es como claro pero el tema es que aparece una película mala el cine chileno es malo y es como a ver discúlpeme pero no claro quizás también falta un poco esa reflexión en el fondo si uno piensa para que una película china o para que una película alemana o italiana bueno el país que sea lejos llegue a Chile es porque es buena y pasó y pasó todos los filtros digamos de toda la producción incluso con las películas argentinas los argentinos producen muchas películas y acá llegan muy pocas y generalmente llega la que está candidata al Oscar la que ha tenido buena bueno tú lo ves en tu librería en la literatura también hay una cantidad de escritores argentinos increíbles que no conocemos yo ahora recién estoy leyendo un libro de Pedraza Inés Pedraza se llama que sacó no sé qué libro se llama Nocturnas que es un libro de vampiras españolas está alucinante de Valdemar y claro pensaba en eso como yo no había leído esta señora que es una de las nombres más importantes de el horror y el fantástico español y lleva 50 años escribiendo claro y es como la gente buena de libros del revés me lo mandó y estoy así como la cantidad de cosas que están ahí que son increíbles y uno no conoce claro entonces qué privilegio es nuestro de poder mediarlas claro y atisbar un poquito última pregunta para ti Antonella Esteves última pregunta más dos preguntas te vas a hacer dale primero quiero saber cómo hiciste la selección de doctoras porque es un tema es súper difícil es súper difícil el trabajo de edición y se me quedaron afuera un montón que me duele que no estén ¿qué criterio usaste? o más o menos que porque este libro digamos que fue esta entrevista se hicieron en pandemia sí bueno primero las que estuvieron disponibles o sea eso es más o menos importante es el piso para nosotros hubo gente que no estuvo disponible claro pasa o sea que no estuvo disponible para entrevista o para luego la entrevista estará en el libro ya porque todas las las 20 que están aquí fueron gente que no solamente me concedió la entrevista sino que además me dio su autorización porque este libro además se hizo con un fondo del libro para publicación y me dieron su carta de apoyo y eso es real o sea como hay gente que a la que yo invité que no quiso vale segundo era me interesaba mucho la diversidad ya porque una de las cosas que este libro quería aportar era ir contra este prejuicio de que existe una cosa llamada literatura de mujeres o que las mujeres chilenas escriben cosas parecidas entonces me parecía muy importante que hubieran periodistas que hubieran ensayistas que hubieran poetas que hubieran escritoras que fueran voces diversas era muy muy importante para mí y también era muy importante que hubiera que fuera intergeneracional ya entonces por supuesto que hay nombres fundamentales aquí como la Alia Trabuco como la Constanza Michelson ni puedo seguir y seguir y la Alia Mela es y la Alejandra Costa Má y la Alejandra Má es que así están porque estoy pensando las que se me quedaron afuera ah las que se me quedaron que deberían estar o que yo las entrevisté en otros ciclos después etcétera pero bueno este el quien sabe si vienen otros ahora estoy trabajando en otro libro que no está entrevista ya así que hay mucho hay mucho para seguir contando ya pero en el fondo fue era como la idea de que fuera un libro diverso en voces si y que tú lo leyeras y pudieras quedar con la sensación de que que polifonía esta tan buena claro y ahora sí que es la última pregunta ahora sí que es la última pregunta ¿cuál es tu evaluación del trabajo que ha hecho el gobierno respecto a cultura en esto uff te la dejé para el final Antonela porque siento que es importante que también que los comunicadores lo comuniquemos ¿cómo lo ves tú? hace poco se hizo el último anuncio de Boris donde vamos a llegar al 1% pero este iba a ser el gobierno de la cultura yo creo que las expectativas estaban realmente muy altas digamos tenemos un presidente que va a la librería que fue a mi librería a comprar libros de poesía lo puedo decir no estoy mintiendo digamos tipo ley no llama al tipo ley claro tipo ley me gusta no es una pose digamos no es que seca un libro para yo creo que las expectativas estaban muy muy altas y que esas expectativas también fueron puestas por el mismo programa de gobierno y por la campaña creo que como en todas las otras áreas del gobierno se estaba profundamente asociado con la propuesta de nueva constitución creo que una de las cosas que este gobierno no ha calculado bien es el peso que tienen los medios de comunicación masiva y sus dueños respecto al discurso y a la construcción de un sentido común yo creo que mientras no haya medios públicos poderosos y masivos va a ser muy difícil poder hacer transformaciones culturales profundas yo creo que el resultado del 4 de septiembre tuvo que ver básicamente con discursos mediáticos que se instalaron y ahí eso te habla del poder de la cultura de como si tú le dices a una persona de hecho se viene la nueva película de Mafi Oasis que muestra un poco eso lo que fue esa campaña si tú una persona allá en el campo norte le dices que le van a quitar la casa porque esa persona cree que eso es posible ¿no? ¿por qué no nos estábamos haciendo esas preguntas? ¿por qué hubo tantos periodistas que mintieron en los medios de comunicación? mintieron en los medios de comunicación ¿no? respecto a lo que traía la nueva propuesta etcétera entonces yo ¿pero tú crees que ese es un problema de la izquierda? porque en el libro aparece también esta idea de que desde el retorno a la democracia la izquierda dejó entregó los medios de comunicación y se regresó a los medios de comunicación que eran de izquierda o sea yo creo que ese es un problema el neoliberalismo pero sí o sea es como ¿cómo es posible que la televisión pública no esté financiada por el Estado? yo lo estaba pensando pero no será también que la izquierda chilena a veces peca de cómoda con la academia donde digamos la universidad tradicional al menos está muy a sus anchas ¿no? y no necesita siente que no necesitan los medios de comunicación masivos para hacer la pega a la universidad pero lo mismo que estábamos hablando antes ¿no? las universidades estamos y ahí yo estoy adentro súper súper adentro no hay los centros de formación técnica donde la derecha digamos es masiva pero exactamente eso ¿cachai? porque es como ok un poco de nuevo la idea del unionismo y de la intelectualidad de izquierda yo lo veo digamos lo he visto en la Universidad de Chile lo he visto en los SACH entregaste ¿cachai? yo siento que ese es el problema mientras no entendamos el rol mientras no entendamos que las radios y las televisiones ocupan espectro que es público y que por lo tanto tienen una responsabilidad pública estamos entregados a las ideas del capital y se me sale el discurso marxista porque es base o sea es como hay un grupo de señores que son dueños de los medios de comunicación y ese grupo de señores mira lo que pasa con el discurso de la ISAPRE y ese grupo de señores son los que definen que es lo que la señora que solo se informa a través de este canal a través de esa radio de esa radio va a creer o sea los republicanos se compraban una radio este año ¿para qué? ellos si están entendiendo que hay que ser simpáticos hay que hacer tiktok hay que poner gente buena onda para instalar ideas ¿no? entonces creo que hay un esfuerzo en cultura yo creo que además es muy difícil movilizar lo que es el ministerio o sea hay muchas deudas respecto a cómo funciona esa institucionalidad y todavía la puesta al día que hay o sea de verdad los cambios radicales son muy difíciles muy difíciles pero yo le tengo muchas fichas a los gestores y gestoras es que me pasa eso como que yo siento que hay una una cosa heroica terrible es una tragedia digamos gente que no va a tener probablemente va a tener una mala jubilación actualmente no tiene cobertura de salud por ejemplo lo veo digamos lo veo porque lo veo con los escritores con los que hablo con los actores con los que hablo hay una precariedad incluso hasta algunos profesores porque incluso los profesores de universidad a veces solo hacen clases colectiando ¿cómo cambiamos eso? si le seguimos hablando al cuerpo claro yo te quería llevar por ahí un poco bueno pero el tema es ocupemos los espacios entonces por ejemplo a mi me pasa que yo veo que los influencers tienen 200.000 seguidores bueno lo vimos en el caso de Cesarito ¿cachai? ¿cómo hago para bueno no sé si Cesarito está disponible para ser convencido de otra cosa probablemente Cesarito va a decir que su negocio es otro está súper bien la ISAP y está súper bien la FP porque el sistema funciona claro pero yo no creo que todos los influencers estén en esa entonces yo voy a estar disponible para trabajar y para colaborar y para acompañar a aquellos que efectivamente sientan que como dice Galeano el que se salva solo no se salva si algo nos debería de enseñar el COVID es esa cuestión y la gente que tiene mucha plata en este país está calculando mal cuando dice bueno es como los multimillonarios que están acabo de leer una novela sobre eso el futuro Naomi Alderman Rock and Shoes que habla de este grupo de multimillonarios de la tecnología que saben que el mundo se va a acabar y tienen listo el camino para y que pasa que puede pasar entonces yo creo esa idea de decir no pero si yo estoy asegurado mientras yo esté bien no importa no importa lo que pasa con el vecino es como querides estamos absolutamente asociados es un sistema es un sistema y además hay que me pasa que yo creo que ser buena onda es mejor negocio creo que creo que ser generoso a la larga vas a tener mejor vida vas a vivir más años vas a sonreír más ya pues Antonella nos despedimos vamos a regalar una copia de Cuestión de Gustos a todos los que dejen comentarios en esta entrevista yo soy Luis Cruz quería decir últimas palabras gracias por la invitación Luis ha sido un placer y pueden seguirme en redes sociales si quieren y en Antonella Estévez y estamos en Radio Universidad de Chile todos los días a las 10 con el semáforo y otros programas por ahí perfecto besito abrazo y chau chau vengan al retiro constitución 181 Providencia el mejor barco de Santiago y en buena cerveza negra buena cerveza negra chau chau chau